Hoy vamos a hacer un fortalecimiento para rejuvenecimiento facial, para regeneración facial. Y no necesitas entender lo que escuches en este fortalecimiento, solamente escúchalo y percibe los cambios. Te reto a que lo escuches varias veces. Tómate una foto antes y después de escucharlo varias veces, vuélvete a tomar una foto y ve qué resultados tienes. Y espero tus comentarios. Vamos a empezar a fortalecer y vamos a fortalecernos para regeneración facial. Vamos a fortalecer todos los músculos faciales, los nervios faciales y fortalecemos los huesos craneales. Vamos a maximizar las conexiones linfáticas en el área de la cara. Vamos a fortalecernos para menos envejecimiento facial y fortalecemos para rejuvenecimiento facial, para longevidad de la piel, para revitalizar la piel y eliminamos el efecto del tiempo y edad. Equilibramos degeneración con regeneración. Ahora fortalecemos las capas de la piel, epidermis, dermis, hipodermis y fortalecemos para la mejora de la piel. Vamos a aumentar la tensión en las tres capas de la piel, la conexión bidireccional con el sistema nervioso central y el balance de fuerza en las capas. Vamos a eliminar todas las debilidades faciales, las debilidades reflejadas, el cúmulo de células muertas y desechos, la falta de tensión en capas de la piel y en las cavidades faciales. Eliminamos todas las debilidades en los alrededores físicos, las debilidades en integración estructural. Vamos a fortalecer la parte de los ojos, las ojeras. Para eliminar las ojeras aumentamos la circulación sanguínea en la zona, aumentamos la tensión en cavidad craneal y aumentamos la tensión en capas de la piel alrededor de los ojos. Vamos a aumentar la tensión en músculos, en la zona y aumentamos la energía en conexiones linfáticas alrededor de los ojos. Vamos a fortalecer ahora la papada, vamos a eliminar la papada y vamos a aumentar la tensión en las capas de la piel, aumentamos la tensión en la tiroides, aumentamos la tensión en la paratiroides y aumentamos la tensión en el esófago, aumentamos la tensión en tráquea y aumentamos la energía interior para romper encapsulaciones de células muertas y desechos en la zona de la barbilla. Ahora vamos a fortalecernos para no más arrugas y aumentamos la tensión en capas de la piel, incrementamos la tensión en cavidades oculares para arrugas de los ojos y fortalecemos y aumentamos la tensión en la cavidad oral para arrugas en la boca. Nos fortalecemos para mejora del cutis y fortalecemos nuestras glándulas sudoríparas, los folículos pilosos, los capilares venosos y los capilares arteriales. Fortalecemos los nervios e inervaciones nerviosas y fortalecemos los bordes internos, externos y las vértices de todas estas figuras geométricas que estamos fortaleciendo. Eliminamos todos los factores no físicos del envejecimiento, los ancestros, las influencias del colectivo humano, las influencias culturales, vidas pasadas y experiencias espirituales negativas de la vida y del envejecimiento. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Es igual o diferente? Espero tus comentarios.